Una y otra vez Voces que dicen que él lo superó y te tocó perder Te tortura sin razón, ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí Pase Dios donde él no quiso oír No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada Tan frágil como el cristal Él solo fue dolor, diente, pelo, él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves como su fantasma vuelve otra vez Te olvidas que me entiendes tú Él solo es un déjà vu Pido escucha mi voz porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí Pase Dios donde él no quiso oír, no temas al amor Entiéndelo, entiéndelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada Tan frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiéndelo, él no soy yo Él no soy yo Solo escucha mi voz porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí Pase Dios donde él no quiso oír, no temas al amor Entiéndelo, entiéndelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada Tan frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiéndelo, él no soy yo 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 Él no soy yo